de la entrevista en contacto. Bueno, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica, yo le agradezco el tomar este mediodía el teléfono al director general del nuevo sistema de justicia penal de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, la FEPADE, a Carlos Alberto Tobar Galicia, ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien, Luis, muy buenas tardes, gracias por la llamada y por el espacio. Bueno, en el Congreso del Estado ya se dio entrada a la solicitud de desafuero que presentaran algunos legisladores, pero tomamos también conocimiento que la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales ha hecho lo propio con el Congreso de Veracruz para solicitar el desafuero de Eva Cadena, ¿es así? Así es, estimado Luis, nada más, permíteme, nosotros recordemos que es un delito federal, contenido en la ley general de matrimonios electorales que estamos persiguiendo, nosotros como autoridad federal, tenemos que presentar la solicitud en un primer momento al Congreso de la Unión, para que a su vez este le dé la solicitud al Congreso local y él actúa en procedencia y en su caso, de ser así, desafueren a la legisladora Eva Cadena. Bueno, te pregunto también, ¿qué tiempo estiman ustedes, se lleve este procedimiento que hacen ante el Congreso de la Unión, para que a su vez este lo remita al Congreso local? ¿En qué tiempo estamos hablando podría haber un resultado favorable en este proceso de desafuero contra Eva Cadena? Lamentablemente nosotros no hemos cumplido en forma de una manera muy rápida con el procedimiento y ahora ya sería el proceso legislativo, que es un miniscuicio en el cual, bueno, se tienen que sujetar de acuerdo al reglamento interior de la propia Cámara a los tiempos establecidos en ellos y bueno, es una decisión ya política del órgano legislativo, de la cual la CEPAD es muy respetuosa y Dios no estimamos ni tenemos un tiempo, sería pues un poco al órgano legislativo y es una decisión totalmente de este órgano mencionado, entonces no tenemos estimado. Bajo el nuevo sistema de justicia penal, entendemos que hay que guardar el debido proceso, ¿qué elementos se pueden hacer del conocimiento de la ciudadanía, del público que nos está sintonizando para acreditarle la posible responsabilidad de un delito como el que ustedes están imputándole a esta diputada? Mira, pues efectivamente ya lo que conocemos y que es el público existe la sospecha dada, ¿no? Los indicios de que esta persona recogió o recibió dinero de manera ilegal, ¿por qué de manera ilegal? Bueno, porque no puede ser, supera los montos permitidos por la unidad de fiscalización del límite y del partido político una candidatura, hablemos de los millones que se han mencionado hoy en día. Por otra parte, también las leyes electorales prohíben que sean financiados los partidos políticos por empresas de carácter mercantil, por lo cual también se dé una pena tenencia de manera ilegal y que se actualice en este artículo quince de la ley de matriz de los electorales, el cual sanciona a quien reciba aportaciones de una especie a favor de un partido político, conviene que esto tenga un originalismo, o que tengan un rebase permitido por la ley, lo cual pues se acreditaría en nuestra percepción y obviamente el órgano jurisdiccional lo decidirá si es así o no. Carlos Alberto Tobar Galicia, director general del nuevo sistema de justicia penal de la fiscalía especializada para delitos electorales, FEPADE. Dentro de esta investigación, la solicitud de desafuero es en contra del actor que aparece en estos videos, que entiendo serán elementos de prueba que ustedes presenten por la comisión de este delito. ¿Hay personajes ligados, porque son citados en estos videos, el caso específico del dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, va a ser investigado, ¿hay un procedimiento sancionador abierto en contra de él? No, no, como tal, no necesitamos investigar únicamente los indicios que tenemos, que en este momento nos van exclusivamente en las personas que participan en el video. Aquí en el estado de Veracruz, apenas este miércoles, el Contralor General del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito o desvío de delito de recurso público por parte de una persona en parentela ligada a Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya tienen ustedes conocimiento de esto y de este posible delito electoral, si es que se confirma así? Este, no, no, señor, no tenemos conocimiento, en parte es el fuero común el que tiene estos datos y nosotros no tenemos conocimiento de ellos. Carlos Alberto Tobar Galicia, yo te agradezco como siempre tu disposición para platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, estamos en comunicación permanente y seguiremos al pendiente de este procedimiento que ha emitido, pues, precisamente la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales a través de la dirección que tú encabezas del nuevo sistema de justicia penal. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, que estés muy bien. Un abrazo, buena tarde. Vamos a hacer un corte, una pausa, seguimos en contacto.